hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca para empezar a saludar un suscriptor del canal Iván muchos saludos y un suscriptor me pidió que hiciera un resumen del choc show 2017 estoy haciendo un resumen de lo que a mí me interesó no hay muchas noticias pero si hay algunas bastante interesantes voy a partir por cuchillos para terminar en un desfile de aire la empresa victorinox va a sacar dos multi herramientas en negro a la fecha anterior estaban todas en color acero pulido sin embargo para este año va a sacar dos en negro es muy parecida a la swistol bs que ven acá es igual a la swistol x que estaba acá abajo pero en negro lo mismo con la spirit xbs que es muy similar a la spirit con la diferencia que sale en negro pasando a otra multi herramientas soc también es conocida por su multi herramientas por sus cuchillos la ventaja de esta multi herramienta es que se utiliza como broche de cinturón se puede utilizar como broche de cinturón o como portavilletes les voy a mostrar una imagen a ver si se ve así se ve como hebilla la ventaja de la hebilla en el cinturón es que la herramienta se puede sacar y la hebilla se mantiene en el lugar pasando ya a otro tema esto está interesante no está muy caro es muy probable que me la compre después dave canterbury uko y mora se juntaron para hacer un kit se van a hacer 1200 unidades se llama bushcraft survival and thrive kit que básicamente es un libro en inglés de cómo sobrevivir en la naturaleza un pote para calentar agua una botella para contener agua una linterna que funciona con velas una caja para que contiene fósforos que es más o menos sellada un cuchillo que es muy similar al mora karlberg es un cuchillo el mora el mora nip cansbol y además trae bueno aquí se ve mejor la foto trae algo para partir una fogata eso que ven aquí que se ve como una pirámide entrelazada como fósforo se puede cortar pero está prendida durante siete minutos y además con la espina de un cuchillo 90 grados con el mismo filo se puede picar y puede prender con una barra de ferrocio después pasando a otras cosas y si va a sacar un update a su a su línea al s1 al s3 al s5 al s6 y es la línea hm que viene acá la única diferencia con la línea anterior es que los mangos son más redondeados si a la fecha se han preguntado dónde ver todo esto voy a dejar el link a la descripción del vídeo lamentablemente la mayoría está en inglés y la nueva línea de los cuchillos ese tanto el 3 el 5 el 6 es la línea hm y la línea hm es la que tiene los bordes más redondeados a diferencia de la línea anterior de años anteriores que los bordes tanto en la espalda del cuchillo como en la parte de abajo eran más cuadrados otra cosa interesante que lederman está sacando haciendo haciendo como un spin off podríamos decirlo de su multi herramienta en este caso es un cuchillo que tiene la misma onda que la multi herramienta skeletal y hicieron lo mismo con la línea juice que en vez de ser alicate es como la mitad de un juice no sé si es que han tenido uno pero hay distintas versiones con tijera con abre botella etcétera que también me pareció interesante hay dos cuchillos de spider co que me parecieron interesante el spider co efficient que básicamente un cuchillo de spider co hecho en china con acero chino a mí en particular yo nunca más compraría un cuchillo con acero chino en este caso del 8 cr 13 mv preferiría un 420 un 420 hc un 440 pero es súper barato con la calidad de spider co y si les gusta el acero está esa posibilidad después salió una versión chica del paramilitari que era el paramilitari 3 que me interesó bastante tiene acero s 30 b y me interesó harto porque el paramilitari 1 y el 2 encontraba que la hoja por lo menos para andar trayendo en chile y para las cosas que yo hago era muy larga por lo tanto me parece interesante esta nueva versión del paramilitari 3 en el caso de otro tipo de cuchillos con un acero boler m3 90 el steel wheel me llamó la atención la ventaja de este cuchillo que tiene algunas cositas simpáticas aparte del acero como el rodamiento es un flipper y además tiene el sistema de bloqueo en la hoja que utiliza el liner lock y hay en distintos colores el clip no queda muy adentro del bolsillo pero igual es un drop point que se ve bastante interesante por lo menos para mí el largo de la hoja son tres pulgadas que son las hojas que me gusta andar trayendo en el bolsillo obviamente en el día a día no cuando ando acampando o a veces cuando ando acampando sí además de un cuchillo de hoja fija y el otro para el 2017 que es interesante para aquellos que les gustan los cuchillos tops hay cuchillos tops muy buenos especialmente la serie brothers of bushcraft que son como los hermanos del bushcraft o de los que les gusta estar en la naturaleza acampar etcétera y sacar una versión muy similar a van a sacarla muy similar a este que en realidad más parecida está en negro que en vez de ser de hoja fija es folder parecido al fin de al fin de skull steel que tiene el skull steel fin tiene es un folder que tienes candy grind que es bastante bueno además que el sistema de bloqueo por la espina de la empresa skull steel es muy bueno la gente tops iba a sacar este cuchillo folder el año pasado sin embargo algo pasó lo rediseñaron lo mostraron chocho lamentablemente a su página web no hay un vídeo si voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde pueden ver el vídeo lo que pasa es que cuando esta persona me pidió que hiciera este vídeo no quise robar vídeos de otros lados porque el trabajo de hacer un vídeo para youtube es no menor y robar trabajo de otro a mí no me gusta después algo que también me pareció interesante que lanzaron el chocho es una parrilla portátil y me parece interesante porque yo normalmente cuando salgo a campamento utilizo cocinilla y muy pocas veces cocino carne a pesar de que es súper rico hacerlo en campamento pero lo que a mí me complica es dejar rastros de que estuve ahí en otros lados cuando voy al camping establecido y se puede hacer obviamente lo hago sin embargo como normalmente voy a lugares por lo menos en chile en donde puedo acampar en cualquier lado no me gusta dejar la fogata ahí porque encuentro que se ve feo y esta es una buena alternativa para poder hacer una buena parrilla tirar un pedazo de carne cuando uno está acampando a ver si es que se ve esta foto y cuando uno la desocupa queda bastante plana es bastante barata y además viene en un estuche entonces hoy increíble y caben dos pedazos de bistec bastante buenos se ven así que es muy probable también que me compre esta en el transcurso del año cuando termine de recuperarme del robo el precio no es muy alto ahora partimos con los rifles a postones una de las exclusividades que salió en el chocho 2017 este equipo de acá estuvo en la página web de gamo que en estados unidos se llama gamo swan y en europa se va a llamar replay 10 maxim que la ventaja de este equipo es un resortero pero tiene un magazine en donde puedo poner 10 postones por lo tanto pongo 10 postones lo quiebro lo cierro disparo y no tengo que estar poniendo postones cada vez que lo quiebro a un precio bastante decente hay unos vídeos también voy a dejar un link de eric huesler que hace un review de esto y se parece además de ser silencioso al parecer es bastante preciso y está en tamaños en calibre punto 22 o 55 milímetros o en calibre 177 que es 4,5 milímetros y el precio está bastante bueno no sé quién lo va a traer a chile y en la página web todavía no tienen fotos en la página web oficial de gamo en la versión europea como les decía se llama la replay 10 maxim hay algunas cosas bueno es el único rifle a postones con sistema cartucho tipo magazine rotatorio a la fecha que funciona bastante bien después un producto que estoy mirando con ansias pero no me lo voy a comprar hasta por lo menos dos años más el rifle a postones fx streamline que es un psp la versión en madera me gustó muchísimo la laminada ya sube mucho de precio no requiere mucha potencia es muy preciso visto algunos vídeos ya que andan circulando en la red porque se anunció el año pasado en el chop chop 2016 pero se empezó a vender este año apareció en el chop chop 2017 y por el precio es muy bueno tiene un regulador etcétera funciona con 3300 psi o sea se puede llenar con un bombín no es lo ideal yo todavía no me meto en el mundo psp les voy a mostrar más adelante me voy a meter como a mediados de años con una solución que pillé que se ve bastante buena ahora para los que usan psp hay una excelente noticia el venturi va a sacar un compresor de hasta 4500 psi súper compacto que sirve para cargar botellas y cargar todos los que usan sistemas psp problema que es un poquito caro son 1300 dólares con envío incluido dentro eeuu pero la buena noticia es que en el blog de field and target de chile si se ven se fijan acá ellos lo van a traer en la versión 220 y va a costar menos de un millón de pesos con garantía en chile por lo tanto yo esperaría un poco la ventaja de esto que nos hace independiente de estar hueleando a los bomberos o en algún lugar de buceo donde llena de estanques podemos llenar nuestros propios estanques yo no me había metido en el mundo en psp justamente por este motivo como les decía en dos años más cuando junta la plata es muy probable que compre un rifle psp de más alta gama y compre este compresor otro anuncio importante que salió en el mundo psp de rifle apostones es el humarex gauntlet a mi humarex no me gusta mucho tuve muy mala experiencia con el con un humarex que compre se soltaba entero la diferencia que en el psp no es tanto la ventaja de este psp el gauntlet es que es barato en calibre 4.5 alcanza mil pies por segundo la velocidad y la ventaja es que son 70 disparos consistente seguramente un poquito menos y en calibre 22 igual pero para aquellos que les gusta cazar pueden salir a caminar con una botella llena y darle a los conejos a moco tendido después a mí grandes calibres seguramente en chile no me interesa porque no tenemos mucha casa mayor pero sí hay un producto nuevo que sacó humarex que es el hammer en calibre 50 que produce hasta 70 700 pies por libras de energía sacaron incluso una línea nueva de munición para este equipo este equipo con el tanque cargado completo dispara hasta tres proyectiles en calibre 50 se ve bastante interesante lo que se los quise mostrar no sé si hay una mucha aplicabilidad en chile tal vez para los jabalí bueno ahí les dejo la inquietud también voy a dejar el link en la descripción del vídeo otra cosa que sacó crossman que a mí no me gustó mucho o sea es súper feo este sistema de silenciador que a diferencia de los otros es plano si se fijan aquí es plano con respecto al cañón y eso permite tener la mira más pegada al cañón se los quise mostrar no más porque salió en el chop show 2017 a lo mejor a otras personas si les gusta y como les digo pueden mantener sus miras bastante abajo y tienen basta con torretas de fijación de mira baja ni siquiera mediana y pueden despejar bastante bien y trabajar de ahí fijar el cero etcétera bueno aquí está lo que estaba pensando comprarme para entrar en pcp se los quise mostrar no más es un kit el benjamin maximus todo plástico es muy similar al discovery la ventaja que con 50 bombeos de este bombín uno puede disparar hasta 15 postones el single shot pero el precio es inigualable creo que en field and target en chile lo venden pero no como kit y las bombas que tienen en field and target no son muy buenas y es que uno compra todo junto sale más caro que comprárselo nada más solo y traérselo por full compra así que es muy probable que cuando termine la temporada de pesca le hagan empeño para no quedarme pegado con crossman si alguien está interesado en partir en pcp también una alternativa a gamo que es un poquito más cara que es el urban que también se ve bastante bueno ha visto revivos en internet el benjamin maximus agrupa muy bien a 50 yardas así que yo creo que ya me decidí por él pero hay uno similar que es un poco más caro de otra gama que es el gamo se lo quería mostrar para que tengan alternativas y finalmente algo que está haciendo zipo es salirse un poco de los encendedores y los calienta manos incluso venden algunas corta plumas etcétera que son de otras marcas pero ellas le ponen su marca pero están sacando una línea nueva outdoor como para el que se prepara para situaciones extremas etcétera los mismos productos que tiene buco por ejemplo que es lo que ven acá un container seco que guarda fósforo estos fósforos tú los prendes y aunque los metales del agua siguen prendidos también sacaron una línea de un kit de emergencia que no solamente tiene los fósforos sino que algodón con cera para poder prender fogata y otra cosa que también están sacando es un sacachispas con la marca zipo para vender fogata y además venden no solamente el tinder en algodón sino que viruta con cera también para prender fogata eso es lo que les puedo contar que fue lo más interesante del choc show me faltaron tal vez alguna cuchillo de hoja fija pero hasta el momento es lo que yo me fijaría como dije voy a dejar links a todos estos productos en la descripción del vídeo si les gustó el vídeo denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad antes de irme también en la descripción del vídeo voy a dejar links a varios vídeos en donde le hacen un review lamentablemente en inglés quizás en alguno en español al benjamin maximus y este starter kit que como les digo en amazon está un poquito más para un poquito menos de 300 dólares y puesto en chile quedan 320 mil pesos con el bombín con los lentes con los postones y con la diana de tiro para practicar